estás viendo fricadas varias hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias hoy vamos a ver la review de una película que se llama 7 días infernales en inglés 7 days in hell el del año 2015 dura 41 minutos es de eeuu está dirigida por jake simansky vamos a ver este hombre que ha dirigido anteriormente ha dirigido 17 películas de las que creo que no voy a conocer nada vamos a ver vale pues efectivamente no conozco nada de este hombre aquí los protagonistas de esto es una comedia es una especie de falso documental muy cómico el protagonista principal es andy sandberg que por el nombre no me dice nada voy a ver aquí que ha dirigido que ha protagonizado pues nada así que yo haya visto vale nada que yo haya visto luego kit harrington también sale de que lo conocemos pues era john nieve en la serie esta de juego de tronos y sale más joven luego sale también karen gillan en un papel pequeño quien es karen gillan pues nebula de guardianes de la galaxia y también la hemos visto recientemente en una película aquí el canal la de dual o algo así no me acuerdo que se llamaba que hacía como de dobles sale mary steenburgen que era la novia de 2 que met brown en volver al regreso al futuro 3 aunque aquí está ya tan mayor que no la reconocía me daba un aire pero digo no no es ella pero si era y luego salen varios conocidos famosos haciendo de ellos mismos por ejemplo sale el mago este david copperfield sale una de las hermanas williams haciendo de ella misma sale john mackenroe y algunos que a lo mejor no conozco porque ya digo es como un falso documental sobre un partido de tenis que se supone que duró siete días y sobre sus los dos tenistas enfrentados y todo desde un punto de vista muy humorístico tiene una nota media en film affinity de 6,4 y yo le tenía puesto un 7 iba a poner un 8 pero como he visto que le tenía puesto un 7 pues se lo voy a dejar son dos tenistas muy diferentes hay uno que es prácticamente como se basa mucho andrea gas son dos tenis que se pihinamos también 5mo y tal 29 cuando los cargón bueno no cargón tel ¡Aquí ya! tiene una nota media en film affinity de 6,4 y yo le tenía puesto un 7 iba a poner un 8 pero como he visto que le tenía puesto un 7 pues se lo voy a dejar son dos tenistas muy diferente hay uno que es prácticamente como se basa mucho andrea gas y 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